Chicos, falta una semanita para que comience el comercio de Manekin Eko Navideño 2023. Así es, el Manekin Eko más esperado, de lo cual vamos a enviar una propuesta y ya estamos en la última fase, que es la fase número 4, de sugerencias. Muchas gracias a Kotori por lanzar el aviso para que ustedes puedan colocar las sugerencias de lo que quieren este Manekin Eko. Ya sea ítems de poder, los eventos que quieren que vengan y todo lo demás. Tienen que dejar un comentario especificando primeramente la región, el servidor, el nickname y la sugerencia. Aquí tienen un ejemplo. El link lo tienen en la descripción. Vayan y banquen a saco gente. Por otro lado, ya se te dio curo, llegó a 150k cupones. De lo cual, se vienen cositas interesantes. Así que bueno, si te interesa quedarte a ver de qué será esta semanita de eventos, pues bueno, quédate porque vamos a ello. ¿Qué pasa muchachones? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Tenemos repaso de eventos de la semana y es que sí. Continúa entre el 30 de noviembre hasta el 6 de diciembre. ¿Por qué? Porque justamente ese 6 de diciembre van a dar el aviso del Manekin Eko noideño. Dentro de las novedades, 1. Instancia de equipo, 2 semanitas, teletransporte. 2. Ninja nuevo, Killer B, bestia de colas. O también llamado Killer B, manto de chakra. También llaman los beast mode o todo lo demás. Este es un ninja que tiene habilidades bastante de carry, por así decirlo. Pero no es tan carry porque creo que le hace falta mucho daño. Tenemos que cada vez que lanza esotérica le pega 9 enemigos de la alineación. Y de paso, si el enemigo tiene menos de 50 puntos de chakra. Lo que va a hacer es que esta esotérica se convierte en otra y causa interrupción. Le da, genera daño a nuevos enemigos y también ocasiona derribo y un estado nuevo que se llama tinta de tinte. Dice que bajo este estado no se pueden utilizar habilidades estándar y de persecución. O sea, ataques básicos y combos. Por una ronda y no se puede dispersar si el chakra del enemigo está en 30 puntos de chakra. Perdón, tenga menos de 30 puntos de chakra. Por eso es que le digo que es raro. O sea, es un ninja que es muy buen ninja, pero yo veo que le hace falta daño. No sé si fue porque Shunator lo probé en arena y no he visto como hace daño a un pvp. Pero tampoco es que sea meta y no lo ve un ninja decisivo. Ahora, ¿qué tiene el ataque básico? Se llama Lariato. Este lo que hace es que le pega una línea aleatoria a los enemigos. Y disminuye el 40% de la defensa justamente de ellos. Pero no se puede apilar. Al final causa retroceso. Y también quita un ataque estándar al enemigo. Por ejemplo, si tengo un Naruto Ronin que tiene dos ataques. Si este killer héroe le llega a pegar, entonces le va a quitar un ataque y se quedaría un ataque nada más ese Naruto Ronin. O sea, no sé si se entiende. Pero bueno, creo que lo estoy cuestionando mucho, chicos. Pero bueno, aquí dice el combo de Bomba Biju. Que me parece algo un poco OP. No se lo voy a negar. O bastante OP por lo que dice. Pero prácticamente es un combo avanzado que se activa con 15 hits. Ocasiona 8 hits. Y este le da a un enemigo aleatorio. A su vez, esta habilidad va a causar un daño de salpicadura en 10%. Y este se puede acumular y aumentar en un 25%. Y máximo puede llegar hasta un 100%. Lo de vez que se acumula el 100% del buff o de salpicadura. Lo que va a hacer es que esta habilidad se va a volver inevitable. O por así decirlo, que va a pegar seguro. Entonces tendrías un combo con 100% de salpicadura. De lo cual, o sea, es bueno. Pero tampoco es que sea tan bueno. ¿Por qué? Porque los ninjas no suelen pegar tanto con combo. Eso significa que de repente. Como que imagínense que yo tengo un combo de, no sé. De Shisui. Y ve a multiplicar ese combo a 6 enemigos más. O sea, está bastante bueno. Es muy OP. Pero tampoco es que se le va a hacer tanto daño. Y no es que ignora parcialmente la defensa y la resistencia y todo lo demás. No, pero sí está muy bueno. Es muy bueno. Pero hay que spamear muchísimo combo para lograr ese 100% de buff. Comenzamos con la pasiva 1. Que dice Bijuu Chakra Explosivo. Lo que hace es que al comienzo de cada ronda. Este se va a quitar el límite de Chakra. Por así decirlo, es como... Imagínense que me pego una cura en Isomar con Sesotérica. Y me lleva el límite hasta 60 puntos de Chakra. Bueno, este Killer Bee lo que hace es que justamente va a quitar ese límite de Chakra. Si es que me la voy a colocar. Y puedo volver a obtener mis 100 puntitos de Chakra. También se cura a base de un 20% de su ninjutsu. Como cualquier bestia con cola. O bueno, este tiene muy buena proporción. Un 20%. Prácticamente las bestias con cola lo hacen con un 8, 12, 15% máximo que he visto. Pero bueno, un 20% si es verdad que es mucho. Y lo bueno es que cuando este está acompañado de Shin Shurikis. Va a aumentar 12% su ataque y ninjutsu hasta el final de la ronda. Por último, el perfecto Shin Shuriki o el Shin Shuriki perfecto. Y creo que es la que lo hace más OP. Primero dice que es inmune a cualquier tipo de mal estado. Y también cuando sufre daños, este disminuye un punto de Sesotérica. Es como un Gara Fukabe. O cualquier ninja como el Kisami. O reducen un punto de Sesotérica. Además de esto, cada vez que cuando lanza su Sesotérica. Aumenta 20% su ataque en su ninjutsu. Esto quiere decir que lo hace Esotérico de pendiente. Por otro lado, dice también que cuando los ninjas Shin Shuriki de su campo. O sea, de su equipo. Sufren daños. Aumenta su crítico en un 15% hasta el final de la ronda. Ok, aquí no dice de apilar y todo lo demás. O sea, que sea apilable. Pero si este buffo es apilable, es muy OP. Todo lo dice hasta el final de la ronda. Hasta el final de la ronda y todo lo demás. Es un ninja que de verdad, por lo que he visto en videos, me gusta. Me gusta su diseño. Lo que hace. Pero dentro de los Beast Mode. O de los Mantu de Chakra. Creo que no es de los más... Más fuertes, por así decirlo. Obviamente, de los nuevos iba a ser de los más fuertes. Pero no es que es un ninja decisivo y no creo que cueste tanto. No sé. Ahí me deja un comentario Shinator a ver qué opina sobre este ninja. Pero por lo que veo, no es un ninja tan decisivo. Ahora, este es un ninja que se juega con Taijutsu. Muerto Taijutsu. Tengan eso en cuenta porque su básico es Taijutsu. Y lo que sería en sus stats, dice Ataque 715 y Ninjutsu 715. Eso quiere decir que el básico se va a ver más beneficiado con un Muerto Taijutsu y todo lo demás. Si es que quieren buildearlo. Dentro de las novedades, tenemos nueva moda. Carnaval de Invierno. Esta es una moda que proporciona primer ataque 300 puntos y daños críticos 300 puntos. De lo cual, sí, sube mucho poder y es recomendable que la tengas. 4. Cambio de horarios o ampliación de la oración de los eventos. Lo que tenemos acá es que duele el vínculo. Va a ser muchísimo más temprano. Va a ser a las 8 am. Comienza el arranque y termina hasta las 00h el servidor. Las escoltas, en vez de comenzar a las 11h el servidor, comienzan a las 10h el servidor. De lo cual, esto está muy bien. Ahora, no sé si para el horario de las 18h haya cambiado esto. O comienza a las 17h. Aquí dice las 18h. Así que bueno, creo que nada más han cambiado o han reducido una horita para que comencemos un poquito más tarde las escoltas. Creo que a mí me viene bien. Creo. Creo. Por otro lado, Quizmeo comenzará desde las 15h hasta las 15h. Ahora serán los jueves y también los sábados. Batalla ceremonial ya no será a las 19h, sino que comenzará a las 19h. ¿Esto podría significar un problema? Sí y no creo. Aunque ya arreglaron el tema de las escoltas y le aumentaron 30 minutos acá. Tampoco creo que haya muchos problemas que le haya aumentado 30 minutitos. Ahora tenemos un día más de rescate al Shin Shuriki. Y la implementación de lo que sería la arena, los domingos, la arena de batalla o la arena de batalla ceremonial. O arena de ceremonial, como ustedes quieran llamarle. Creo que esta está en NA por lo que yo he visto y sí, la he llegado a poder jugar. Y los domingos vamos a poder jugar justamente esta a la misma hora que Quizmeo. 15h a 1530h. Para mí creo que estos eventos han llegado bien. No ha sido una exageración, tampoco es un cambio muy radical. Pero sí, ahora hay más oportunidades de aprovechar más sellos solares y lunares. Más que todo, el vínculo a las 8h es buenísimo. Lo del vínculo es God, en serio. Y también la reducción de una horita en las escoltas también es muy buena. Lo que no quiero es que vayan a limitar una hora más de escoltas a las 18h. O sea que termine a las 20h, por ejemplo. Eso sería malo, o de que termine a las 18h o todo lo demás. Esperemos que tengamos un buen horario. Y creo que este va a actualizarse para lo que sería el día de mañana. Así que estén muy atentos, chicos. 5. El escenario de Conoja Cambio Invierno. ¡Feliz Noidad, chicos! 6. Ninja Misterioso. Se resetea lo que sería la temporada, así que aprovechen a gastar todos sus puntitos, chicos. Por otro lado, voy a investigar un poco sobre lo que sería el Ninja Misterioso. Eso está en una progresión de China. Aquí no recuerdo quién era, pero se lo vamos a hacer saber por el grupo de Facebook. Cualquier cosita. Eso ya lo vamos a saber súper rápido. 7. Arena de Batalla Ceremonial. Ok, chicos. Esto es de lo que yo les hablaba. Y esto está en NA. Lo que sería la batalla ceremonial tipo arena. De lo cual, miren cómo da sellos solares y también nos dan sellos lunares. Aquí pueden leer lo que serían las reglas. Pero prácticamente es lo mismo de lo que sería una batalla en condiciones de arena. Pero solamente con el sistema de ceremonial. Así que no hay que armar escándalos y acumulen sus victorias. Ten en cuenta que estas son formaciones de arena. Y puede ser que este evento sea un poquito tardío. ¿Quién sabe? Se utilizan 40 potis de resurrección. Si el compañero tira el cable, igual se eliminan sus ninjas. Igual que una batalla ceremonial. Y todo como una batalla ceremonial. Aquí dice que solo se va a contar un 10% del bonus DPA de tu cuenta. Ahora con los eventos semanales. 1. Reembolso de recarga acumulada. Cofre de selección de recarga acumulada. 1. Garabikini. Sasuke Uchiha estilo oriental. Mecha Naruto. Yagura año neolunar. Deidara arcilla detonante. Y fragmentos de lo que sería esta nueva moda carnaval. Recarga acumulada con un nuevo cofre. Fragmento Super Ninja 9. Creo que está más fácil colocarlo IX para que sea 9. Pero bueno. Ashuro Tsutsuki. Indra Tsutsuki. Shishoizu Sano. Hashirama Sejunju. Edo Tensei. Maru Uchiha. Fundador de Konoha. Pain. 6 sendas unidas. Ahora no son 130k. Sino son 100k. No sé si esto ya lo habían cambiado. Revisemos. Si chicos. Tenemos una reducción de 30k lingotes. En lo que sería la recarga. Ya aquí lo tenemos a 130k lingotes. Y ahora pasarán a 100k lingotes. O sea las recompensas por así decirlo serán más asequibles. Esta que costaba 90k pasa 80k. Y la última que costaba 130k. Ahora costará 100k. Es muy bueno para nuestros amigos. Los que recargan muchísimo. Para mi amigo los cashers un datazo. Ahora antes que este guy valía 2100 dólares. Acumulando 21 recargas de 6250. Ahora con esta actualización que ahora vale 100k lingotes. Ahora solo hay que comprar 16 paquetes de estos. No 21. De lo cual nos ahorraríamos. Bueno yo no. Ustedes. Se ahorrarían 500 dólares en recarga. Este sería un equivalente de 1600 dólares. De lo cual si les da la cantidad de 100k lingotes justa. Pacto de girasoles con selección de Super Ninja 1. De lo cual en el segundo lugar recuerden que también nos dan a Ashura. Creo que no lo seguirán dando pero bueno. Selección de Super Ninja 1. En fragmentos de Shisui Susano. 4. Gran Jackpot. Suerte para aquellos que van a recargar esta semanita. Porque a lo mejor se viene 777. Super Carnaval. Dos semanitas. Una tienda que no es muy relevante por así decirlo. Aquí tenemos a Lobito en este explosivo. Aquí quiero que tienes que recargar 1000 lingotes. O consumir 500 lingotes para poder participar en ella. Y comprar estos ítems y todo lo demás. 6. Favor de gato. Principal recomendación. Ir a por los fragmentos. Lo que sería este Tobirama. Está un poquito barato. Y a 3 estrellas es muy funcional. Si quieres ir exclusivamente por poder. Y por ítems limitados. Puedes ir por la moda. Si ya tienes este Tobirama. Y quieres otro carry. O un ninja que te funcione. Para la práctica de ilusión ilimitada. Puedes ir por este Madara. Porque es muy bueno para la práctica esotérica. Yo no sé que viene en este cofre. Así que bueno. Luego lo vamos a pasar a revisión. Si no viene nada bueno. Creo que iré por los fragmentos del Kimimaro. Para llevarlo a 4. Me gustaría tenerlo a 4. Si no. En la segunda pestaña. Tienes para sacar ítems de poder. Como sería. Ah. También están los paquetes medicinas. Sí, sí. Súper importante. En este momento. Se pueden sacar paquetes medicinas chicos. En la segunda página. Tenemos reembolso. Espíritu animal. De lo cual ya tengo 1000 selladitos. Justamente este. Así que creo que no va a actualizarse. En un futuro muy lejano. Porque no he visto que haya mejorado justamente este reembolso. Así que. Bueno. Los que tengan los 500 rollitos. Pueden gastarlos. Reembolso de reclutamiento. Dos semanitas. Con los hermanos Otsutsuki. De lo cual. Aquí nos dan 35 fragmentitos. Pero principal recomendación. 800 sellados. Que no sean ni más ni menos. Porque si es verdad. Que cuesta un poquito de tiempo. Poder sacar justamente tantos rollos. Depósito de tesoro de los sabios. Es un eventito. Donde no recomiendo gastar nada en la tienda. Sino que a la hora de gastar. Podemos obtener 5 llavecitas diarias. Y darle justamente a los sorteos. Puede ser que nos caigan cuponcitos. De 20 en 20. Esto tiene que ir a la teoría. Así que recomiendo de gastar. Esta semana es de devastación. Si estancas. Lo que puedo hacer. Es que obtienes las 5 llaves. Y ya está. No hace falta que gastes todo. Aunque. Aunque igualito estaría metiéndote experiencia. Va a depender si eres estanque. Stanker. Pseudo stanker. O literalmente vas por experiencia full. Yo soy pseudo stanker. Festival de Sakura. Un evento donde nos dan fragmentitos de bandera. Ya hace un tiempito que no venía. También tenemos que ir a cupones y todo lo demás. Esta ruleta suele tener cierto timing. Pero a su vez. Es a la suerte. Así que le deseo la mayor de la suerte. Para obtener justamente estos fragmentos de bandera. Lo que a mi me ha funcionado. Es no darle a girar. Y esperar que me lleguen las recompensas por correo. Yo he visto que me ha dado más banderas. Pueden intentarlo ustedes. O si ya saben o conocen el timing justamente de esta ruleta. Pueden intentarlo. 11. Compra limitada de recarga. 12. No río feliz. Un evento donde nos colocaron en ninjas. Aumentaron el drop y todo lo demás. Pero creo que esta vez no está aumentado el drop. A no ser que esté aumentado el drop de lo que sería el paquetito máximo. Tenemos 5 fragmentitos de lo que sería el yugo sello maldito. Así que bueno. No recomiendo gastar justamente en esta. En las recompensas. Nos dan lo que sería la selección de los hermanos Tsutsuki. 800 puntos serían como 16 kakupones. Si mal no me equivoco. Por 10 fragmentitos de lo que sería Asher o Indra. Está muy caro. Así que no vayan justamente por esto. Y lo que sería la píldora. Serían unos 4 kakupones. 13. Naruto y el ramen. Un evento donde hay que devastar muchos chicos. Para poder sacar esos 20 ramen diarios. Ya que cuando tengan 20 ramen diarios. Ya no podrán devastar más. Así que estén muy pendientes con esto. En la tienda de canjeo tenemos justamente Itachi Otensei. Que es muy buen ninja si quieres ir por él. Pero lo más importante que considero yo. Es ir por los fragmentos de táctica. Tienen aquí abajo en la tienda. Un cofrecito de cofre de táctica. Creo que dan como 10 fragmentos de táctica. De lo cual se los recomiendo ir por él chicos. No sé cuánto da. Pero creo que eran 10 si mal no recuerdo. Debasten a full los que vayan a devastar. Y porfa aumente el nivel de su táctica utilizando estos cofres. Porque si es verdad que es un ítem que también es un poquito caro. Y no se les suele dar tanto focus ya. Porque ni siquiera en los manekinecos cuando vamos a gastar. Está en tienda justamente para subirla. O la gente como que no procura mucho subirla todo el tiempo. Así que por aquí podría ser una opción free to play. Para que aumenten su nivel de táctica. Tenemos cartera Naruto para mis amigos. Que van por la semana que viene a ese manekineco navideño. Prácticamente esto es un login aparte. Un evento aparte. Donde lo que tienes que hacer es loggear. Pues recuperar con lo que sería la medalla. Algunos días que perdiste o te olvidaste de loggear. Así que recomiendo tener por lo menos una medalla Jounin reclutado chicos. Si se les olvida. A mi siempre se me suele olvidar este evento. Así que tengan esa medallita. El ninja que dan. Conan navidad. De lo cual no está muy mal. Aquí como les digo chicos. No suelen regalar un ninja. Wow. Y por último tenemos tanto a Hinata Hewitt estilo oriental. Como a Neji estilo oriental. Bien grande en lingotes. 150 lingotes por fragmento. 159 lingotes por fragmento de este Neji. Y 135 lingotes por fragmento de esta Hinata Hewitt estilo oriental. Como ven chicos. Los estilos orientales están siendo muy exclusivos. Y es que tienen su diseño propio. De lo cual van a seguir con su exclusividad. Porque todavía son ninjas que venden. Así que no los esperemos en manekin econoideño. Y todo lo demás. Porque ya informaron de que no. No los van a colocar. Y por eso mismo en la propuesta tuvimos que quitarlos. Igual que al Itachi estilo oriental. Y todo lo demás. Aunque haya sido muy pedido. Tuvimos que quitarlos. A mi me hubiese encantado colocarlos. Porque también son ninjas muy bonitos. Y que yo quiero. Por lo menos este ninja es buenísimo. Y me encanta. Diseño. Todo. Pasivas. Es muy bueno. Muy completo. Y por otro lado. En lo que serían los ninjas. Y los ítems de la tienda limitada. Son lo mismo de siempre. Y no está lingotazo. Porque creo que la semana arriba. Vendrá lingotazo. Quién sabe. Sin más nada que decir muchachones. Yo me despido. Recuerden. Bancara full la propuesta. Y la tienen aquí abajo en la descripción. Ya la enviaremos mañana. Así que pues nada muchachones. Un gran abrazo. Y sayonara. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!